estoy enamorado de estos crackers son crujientes están buenísimos y sirven como base perfecta para la tosta con queso fresco y chune de mango que te traigo hoy para esta receta voy a empezar con el charni de mango voy a coger el mango y lo voy a pelar directamente en la olla y empezamos a rallar el jengibre pongo en el cazo cebolla picada pongo también pimiento rojo picado canela en rama unas guindillas granos de pimienta negra azúcar moreno sal un chorrito de vinagre y finalmente un poco de aceite de oliva virgen extra y me llevo todo esto a hervir va a estar aproximadamente entre 15 y 20 minutos hasta que se haga una confitura y ahora ya sólo me queda emplatar así que voy a coger un plato le añado una tosta nuestra base a mí me encantan estas vídeo porque la verdad son muy crujientes y tienen diferentes frutos secos y voy a poner encima dos trozos de queso fresco un poco del charni de mango y lo voy a acabar con unas ramas de tomillo fresco y aquí tenemos acabada nuestra tosta de queso fresco charni de mango y tomillo